¿Qué es lo que ha tenido que ver en las últimas semanas? El gobierno que ha entrado ya en vigor y posteriormente vamos a hablar de delitos tecnológicos y delitos también de odio en las redes sociales. Para ayudarnos un poco en estos temas, saludamos a uno de nuestros colaboradores habituales en todo lo relacionado con el derecho. Él es Óscar López de Ceballos Navarro. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a nuestros estudios, Óscar, que el año se nos va. Termina. Un poquito ya. Un programita más, ¿no? Si acaso, ya veremos, ya veremos. Si no, pues ya lo dejaremos para después de la fiesta, que ya están ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, Óscar, nos centramos primeramente. Fue un tema que tratábamos aquí justamente cuando se conocía aquella polémica sentencia del Tribunal Supremo, que luego donde digo, 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 Diego, y posteriormente había que esperar hasta... No el 5, al final fue el día 6 de noviembre. Luego te llamaban la radio un poco para comentar qué te parecía finalmente lo que ya algunos apostábamos y era que el Tribunal Supremo iba a decidir, por medio de esos 28 magistrados, por 15 votos a 13, recuerdo que fue el número, porque al final fueron los clientes y no la banca los que se hicieran cargo de esos impuestos. Efectivamente. Tardaron dos días, la liberación, como tú dices, hasta el día 6 estuvieron debatiendo y deliberando a ver si se podían de acuerdo conforme al fallo y pues muy justito, 3 a 15, y al final de nada ha servido porque al día siguiente el gobierno ya aprobó un decreto de ley diciendo que el acto jurídico documentado lo paga la banca. Que al final, luego de la semana siguiente, yo escuché una noticia que las hipotecas habían subido un 0,25%, es decir, lo va a seguir pagando el cliente, entonces quizás la mejor opción sea suprimir ese impuesto, que tampoco es una gran cantidad para las arcas públicas y podría beneficiar realmente al consumidor. Pues sí, porque al final ya lo avanzamos, incluso cuando teníamos en la duda y todavía manteníamos la esperanza de que el Tribunal Supremo iba a quedarse con lo primero que dijo, que la banca, por aquello que ya comentábamos y que me acuerdo, Oscar, que tú explicabas bien aquí que tenía parte de razón, ¿no? Tenía parte de razón y la prueba está en que fue muy justito, podría haber sido 15-13 a favor de que lo pagara la banca, pero bueno, al final salió el tiro por la culata, pero aquí lo que realmente es lo que yo creo que el Supremo ha gestionado muy mal esto, ¿no? Yo creo que la sección especialista en tributo debería haber comunicado a la sala de lo contencioso su intención de cambiar la jurisprudencia de tantos años atrás, un cambio de jurisprudencia tan sustancial y que tiene un efecto socioeconómico a la banca muy importante y no se hizo así, ellos publicaron esa sentencia, entonces pues cuando el presidente actuó, convocó un pleno para el día siguiente, ya dijo que se convocó un pleno para el 5 de noviembre y luego pues ese pleno estuvo cargadito y hubo... Pero bueno, yo creo que es más la mala gestión de la crisis que el tema de por dónde haya podido salir, que entiendo que cada juez lo hace de manera imparcial y objetiva y entendiendo lo que es más justo. Bueno, eso sobre todo lo que entonces comentábamos contigo en la radio y era lo que aquellos días se estaba comentando a principios de este mes de noviembre, era el descrédito en el que está asumida ahora mismo la justicia, Oscar, que lo podemos también meter en el mismo saco de lo que ha pasado en estas últimas horas y es esa decisión por parte del juez Marchena, que por cierto Gran Canario, que iba a ser el, digamos, el que iba a estar presidiendo el Consejo General del Poder Judicial a raíz precisamente de los tegemenes políticos y es que estamos ahora mismo yo creo que en el peor momento que se recuerda de la justicia. Sí, es que ha habido muchas cosas, cláusula a suelo, la sentencia de la manada, ahora también esto del impuesto, el tema de los presos fugados y huidos en Cataluña, que si hay o no hay rebelión. Es que la verdad que sí y el problema ahora en España es que todos los vocales y todos los componentes del Consejo General del Poder Judicial los elige el Parlamento, el Poder Legislativo, pero que el Poder Legislativo al final está representado por el gobierno que si pactan con el otro partido y demás y ellos parece que se ponen a dedo, que se dan las sillas, aunque realmente es el Consejo General del Poder Judicial quien elige a sus vocales, pero ¿quién los elige? Los que elige el propio Parlamento, es decir, quizás deberíamos avanzar a un modelo mixto en el que un porcentaje o la mitad o doce o ocho los elige el Poder Legislativo y la otra mitad los eligen los propios jueces teniendo capacidades a mérito que habría que cambiar la Constitución. Parecía que Pedro Sánchez lo dijo antes de ser presidente y ahora pues donde digo 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 Diego y a ver qué pasa. Yo creo que ahí sí se debería cambiar un poco para que la justicia sea más independiente todavía que ya ellos nombran a la Fiscal General del Estado, el Fiscal General del Estado influye mucho dónde acuso, qué acuso y cómo acuso, pues entonces ya que dejamos que los jueces sean todavía más imparciales y más independientes. Está claro que la independencia en esto y en cualquier estamento de la vida es complicado, incluso eso cuando muchas veces se habla de que somos libres y somos todos aquí objetivos, objetivos sabemos que nadie puede ser porque siempre estamos motivados por una u otra pensamiento, pero lo que sí es verdad es que hay que tratar de ir a un modelo que sea o por lo menos transmita que hay una imparcialidad en la justicia. Efectivamente, democrático es el modelo porque se elige por medio del Poder Legislativo que en España, porque gracias a Dios votamos todos y elegimos a nuestros representantes. No es que no sea democrático, pero es que puede ser todavía más democrático, más imparcial separando los poderes del Estado, que uno es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es otro. Cuando la justicia de esta manera se puede intermezclar un poco con el Poder Ejecutivo o Legislativo, pues ya no estamos haciendo las cosas tan bien como lo podríamos hacer y se podría separar fácilmente. Y yo no digo todos que se han elegido por el Poder Judicial, no, evidentemente es un organismo político en donde hay ideología, en donde se puede hacer política, pero con porcentaje a lo mejor, pues en vez de 10 y 10 por el Congreso y por el Senado, pues se puede elegir 10 por el Congreso y el Senado y los otros 10 entre los jueces, o 12, o 8 y el resto por los propios jueces. Y así haríamos que la justicia sea realmente más independiente y tuviera más peso ya sin influencia de partido. En fin, de todas formas, un periodo en el que ustedes los profesionales no se están aburriendo. No, 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 aquí estamos... No se están aburriendo, eso es importante. Es muy complicado explicarle muchas veces las cosas a los clientes, cómo esto puede pasar, porque después en instancia cada juez es independiente e imparcial, como dice la Constitución, y hace lo que él cree que es más conveniente. Y entonces, pues, luego el Supremo dice una cosa, el de abajo dice otra, ellos sí son imparciales, pero, bueno, un rollo, ¿cómo se lo explica esto al cliente? Ya. Bueno, pues en fin, tema este resuelto, se acabaron las dudas en cuanto a lo que tiene que ver con ese impuesto hipotecario, y nada, a raíz de entonces, pues como bien dices, veremos cuánto nos cuesta de más los préstamos y las hipotecas a todos aquellos que estén a punto de firmar algunos de estos préstamos hipotecarios de los cuales hemos hablado aquí en las últimas semanas. Pero hoy cambiamos de asunto, Oscar, porque venimos a hablar de temas, yo creo que interesantes, porque estamos en una época digital, en la época también de las redes sociales, de la libertad de expresión, que también ese es otro tema, que en los últimos tiempos se viene hablando mucho sobre si realmente tenemos o no libertad de expresión, aunque yo soy de los que pienso que también hay algunos que se han equivocado un poco entre libertad de expresión, libertinaje, y que todo valga, que tampoco puede ser. Pero vamos a empezar hablando de delitos tecnológicos, algo que está en el día a día también, me imagino, de muchísimos casos que a ustedes les llegan. Efectivamente, hoy en día esto está en alza, cada vez hay más delitos tecnológicos, se delinquen más por las redes y por internet y cualquier página web y demás, entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, no hay ningún delito que se denomine delito tecnológico, delito informático en el Código Penal, es decir, son los mismos delitos del día a día, pero a través de las redes sociales o como objeto, tienen robar datos o robar información, número de cuentas, tarjetas de crédito y demás, y el 90% de los delitos tecnológicos informáticos son las estafas, el 10% restante son sabotajes, suplantación de identidad, fraude, pedofilia, pornografía infantil, entonces cada vez tenemos que tener más cuidado con esto, con las tecnologías, y hacer un buen uso de ellas y también comentar un poquito las leyes o los medios que se están intentando hacer para evitar todo esto, que siempre el derecho y la policía también van por detrás de los delitos. De hecho, a veces hay que echar mano de algunos de estos hackers que estamos viendo que están ayudando precisamente a perseguir un poco todos estos delitos, gente que tiene una capacidad, como todo en la vida, gente que tiene capacidades y talento para este tipo de asuntos, y hay algunos que están ayudando precisamente a intentar perseguir a esos que siempre van un paso por delito. Claro, son gente muy buena que tiene esa preparación, esa formación, o que son hackers muy buenos, y después de haber delinquido muchas veces, pues lo repesca el propio Estado para combatir todos estos delitos. Incluso muchas veces, grandes empresas o entidades o bancos y demás que puedan tener algún problema con otros hackers, muchas veces se callan, no dicen nada porque eso es publicidad negativa. No da confianza al cliente o al consumidor si pueden robar tus datos, puede haber algún tipo de problema. Entonces muchas veces, incluso en la empresa privada, digo, en bancos y en grandes empresas están estos hackers para luchar contra los delitos. Bueno, alguno de los delitos más usuales, como comentábamos, puede ser el copio de tarjetas, ¿no? La copia de tarjetas es algo que cada vez se hace con una facilidad más grave. Claro, entonces tiene que haber sistemas tecnológicos muy fuertes para proteger de eso. Se copia de tarjetas, están los virus, los gusanos, te roban datos, te pueden... Incluso se venden en el mercado negro, te copian unos datos, entonces yo te los vendo a unos chicos que hacen muy bien las tarjetas, que hacen muy bien duplicados con sus aparatos y sus cintas magnéticas y demás, y utilizan tu tarjeta. Aquí es importante decir que siempre, cuando se hace alguna operación bancaria y demás, y se le paga el dinero o se le ingresa el dinero a una persona que no es la que tú querías o es algo ilegal, el banco es responsable de reintegrarte ese dinero. Es el banco el que se hace responsable de que todas estas operaciones... El banco también tiene responsabilidad de proteger como depositario el dinero. En este caso, tú depositas un dinero en la entidad bancaria y el banco tiene que responder ante ese depósito en el caso de que pueda estar en algún problema. Muchas veces casi que no hace falta ni iniciar un procedimiento, digamos, judicial, ni nada de esto, porque muchas veces los bancos responden casi al momento. Evidentemente. Ellos saben estas problemáticas que hay, estas estafas, y entonces son responsables. Y ya con sentencia del Tribunal Supremo y demás, que ellos tienen que velar por... Porque tú, cuando tú depositas el dinero en el banco, porque tú quieres depositarlo, ellos se hacen... Depositario se llama, ellos se hacen responsables de guardar ese... En este caso, una cosa que es intangible, que es el dinero, pero te lo tienen que reembolsar en el caso de que hubiera algún problema. ¿De seguridad de ellos o por tu operar por internet? Otro asunto muy actual y que, de hecho, recientemente he escuchado como algunas... Han iniciado algún procedimiento judicial y le han ganado algunas empresas, es todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos. Porque muchas veces... Es verdad que la mayoría de los casos pasamos, pero diariamente hay personas que reciben llamadas de ciertas empresas que no sabemos cómo les llega, por ejemplo, nuestro número de teléfono. Sí, eso va a ser el principal reto ahora, porque ahora estamos todos... Tenemos un montón de datos en las redes de muy fácil acceso y ahora es cuando tenemos que empezar, o la ley está intentando, que todo esto se controle de alguna manera y ver quién es responsable de esa transmisión de datos, de que tengan datos personales, ya sea DNI, dirección, teléfono móvil o lo que sea, que tú no tengas por qué, que tú ya no has querido dar. Por eso ya muchas veces cuando tú vas a dar tu correo electrónico o cualquier cosa a una empresa para que te den publicidad, tienes que firmar la casilla, quiero recibir, quiero que mis datos, autorizo a que mis datos estén. Todas estas cosas es lo que el reto ahora con esto de la protección de datos. Pero de hecho, hace, como digo, algunas semanas he escuchado algunos casos en los cuales hay personas, es muy usual, que te bombardena llamadas para ofrecerte X producto, y ha habido casos en los cuales hay personas que han ganado juicios, incluso con indemnizaciones bastante importantes, porque casi, prácticamente, se les ha acusado a esas empresas de acoso, de acoso a estas personas, ante la insistencia de las llamadas continuas y prácticamente a cualquier momento del día. Ya hubo hace unos años que se abrió un protocolo para que tú puedas decir que no quieres recibir llamadas, entonces te meten en un fichero, entonces tú no puedes recibir llamadas de ningún, de para publicidad, de ningún tipo de empresa ni entidad. Pero sí, es que es eso, ¿cómo se consigue esa empresa los datos? Si yo nunca he tenido relación con esa empresa y me van a estar ofreciendo. Entonces todo esto es lo que tenemos que solucionar. La semana pasada también, creo que el gobierno va a hacer también un decreto de ley para modificar la ley de protección de datos en el sentido de yo no tengo por qué utilizar mi nombre, puedo utilizar un pseudónimo o cualquier coletilla en las redes sociales, pero cómo investigar quién está detrás de esa identidad falsa para poder ver quién es responsable de algún tipo de delito que puedas cometer. Entonces también la protección de datos va a cambiar en eso, es decir, el pseudónimo es muy bien, pero podemos investigar detrás de ahí a ver quién es el que está, que es el principal reto de los delitos tecnológicos, la prueba, descubrirlo, si más son delitos internacionales, cómo lo averigües, tiene que haber una gran cooperación, tiene que ser muy rápido. Entonces son delitos de muy difícil prueba, aunque la policía y tenía la suerte de visitar la supercomisaría, tiene unos medios extraordinarios y gente muy formada, pero es muy complicado. Claro, porque cuando esos servidores están alojados en algunos de estos países que no colaboran, es complicado coger al que está detrás de ese delito. Eso es eso, hay paraísos informáticos que se llaman también, que no colaboran o países que tienen poca experiencia, pocas capacidades técnicas para todo este tema de los delitos tecnológicos. Luego rastrear las IPs puede ser súper complicado, se está utilizando también para el blanqueo de capitales, es decir, el comercio por internet. Tengo dinero, pues opero por internet y vete a buscar después ese dinero. ¿Cómo lo persigue? Si no hay cooperación entre países, es muy complicado. El que lo sabe hacer, lo puede camuflar entre muchas operaciones. Entonces este también es un reto. Casi todo el futuro va a ser todo por internet y por leitos tecnológicos. Bueno, y luego está lo que tú decías, la pornografía, sobre todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil. Es verdad que aquí sí hay casos y cada vez hay más. Aquí sí que se está avanzando mucho. Hay operaciones que hemos visto que unen varias ciudades de España y terminan cogiendo a los que están detrás de todo esto. Con el rastreo de las IPs muchas veces, cómo se averigua quién está detrás de eso. Es complicado, pero bueno, están la gente informada. A lo mejor tardan meses en averiguarlo, pero lo averigua. Y luego tienes que hacer la operación muy rápido, muy en silencio, porque con destruir el disco duro le pego cuatro martillosos bien pegados y vete tú después a demostrarlo. Tiene que hacer operaciones muy rápidas. Es difícil probarlo, pero se puede hacer, pero claro, y la al fin. Después también voy a las páginas web de pornografía, no están a la vista. Las vas camuflando, las vas viendo cómo ellos se van pasando información. Con la criptografía lo tienen todo muy escondido, no puede acceder a cualquiera. Entonces es complicado, pero bueno, se está trabajando mucho y la verdad que en España por lo menos está bastante controlado, aunque hay que seguir trabajando evidentemente. Luego está que hay que tener muy en cuenta cuando muchas veces compartimos algunas de estas imágenes, porque también nosotros podemos caer dentro de todo esto. Hay que tener mucha sensibilidad cuando muchas veces este tipo de documentos llegan también a nuestros ordenadores y teléfonos móviles. Hay que tener, lo primero es informar. Si no denunciar, porque no sabes quién te lo han mandado, cómo puede llegar a ti. Es informar a la Guardia Civil, oye, aquí tengo este problema. Me ha llegado esto, no sé cómo, si es pornografía infantil, evidentemente, vamos a ver, no queda otra. Y luego pues que la policía actúe, que investigue y que rastree, que es lo realmente difícil rastrear de dónde viene toda esa pornografía. Otro asunto dentro de lo que es pornografía, pero también de nuestro dato, que cada vez se ve más también. Oscar, no sé si les ha llegado algún tipo de caso a ustedes. Es cuando fotografías íntimas, cuando hemos tenido alguna relación de pareja, resulta que esta persona por despecho es capaz de compartirla en redes sociales. Ese es otro delito que también cada vez se ve, desgraciadamente, se ve más. Evidentemente, a nosotros no hemos llegado a ningún caso concreto. Pero bueno, ya es delito entre esas dos personas, ¿no? Como tú vulneras su derecho de intimidad o publicas datos personales o información personal de ella, entonces puedes, incluso si es entre parejas, pues imagínate, puede llegar hasta por violencia de género, un plan de coacciones, incluso amenazas. Si te lo publico, si no me haces esto, haces lo otro. Pero ya es entre esas dos personas, ya son adultos, y entonces ya es un responsable, y lo hace por medio tecnológico también. Los WhatsApp, yo eso digo a los clientes, son esclavos o presos de lo que pueden escribir por WhatsApp, porque la otra persona lo va a tener y lo va a utilizar. Y es muy fácil cotejar la veracidad y aportarlo, super fácil aportarlo a los juzgados. Y si te pillan por ahí, pues te pillen. Una palabra maldicha puede sacar de contexto, pero dicha puede ser suficiente para tú reconocer un hecho. Eso sí he tenido varios casos, muchísimos. Por WhatsApp hay que tener mucho cuidado de lo que se publica, lo que se escribe y lo que se comparte. Que se lo digan a los políticos, ¿no? Sí, que se lo digan a los políticos, evidentemente. Son los primeros. Y algunos cargos también, ¿no? Porque por ahí, que también tiene narices en muchas ocasiones, que determinados mensajes en WhatsApp se conviertan prácticamente en noticias y determinen una decisión u otra, ¿no? Es que antes, antiguamente, yo hablaba contigo, lo que yo digo, entre tú y yo quedo y nadie lo sabe, pero ahora ya todo queda. Bueno, ya no te voy a poner las grabaciones, porque ahora también tenemos las grabaciones, el comisario Villarejo, y cualquier grabación apolítica y demás. Pero ya si te lo escribo por WhatsApp, que es lo que utilizamos a diario prácticamente, o te lo comparto por el Facebook, por Twitter, por Instagram, pues ya eres, eso ya queda registrado y el rastro queda, ¿eh? Bueno, en definitiva, digno de usted, lo lógico, que si estuviéramos en algún caso de este tipo de los cuales hemos tratado, Oscar, lo primero, como siempre, es ponerse en manos de profesionales, ¿no? Claro, evidentemente. Lo primero es denunciar, si sabes quién es, denunciar, y si no, informar a la Guardia Civil, que también la Policía Nacional, pero la Guardia Civil tiene un dedito tecnológico, está bastante preparada, y primero informar, que ellos investiguen, hacer una estafa, porque mira, me están diciendo que si, es como muchas veces se utiliza hasta los logotipos del banco, pincha aquí porque necesitamos que nos des tus claves, entonces vas y das las claves y ya está, entonces después pueden exceder y te pueden hacer un destrozo. Entonces informar y ya, pues estafa, fraude, que te están suplantando la identidad muchas veces, me suplantan la identidad, todas esas cosas hay que, en primer lugar, investigarlas. Y ya luego, pues, vas a estas horas con un abogado, pues presentas esa denuncia o esa querella para que vaya por el tema penal, evidentemente. Hombre, por contar un caso personal que a mí me ha pasado hace algunas semanas y yo creo que le está pasando a muchísima gente y es que a nuestros correos electrónicos nos llegan correos electrónicos suplantando la identidad de determinadas empresas o bancarias o incluso ha pasado mucho con la empresa eléctrica Endesa en la que te, en el caso de Endesa, seguramente algunos de los que nos ven y nos escuchan la han tenido. Te mandan un correo en el que te dicen que te han cobrado de más y que me das tus datos. Y en el caso de la entidad bancaria, pues pasa un tanto de lo mismo, hablan también de que necesitan tus datos. Yo que me ponía en contacto con la empresa, en este caso con la entidad bancaria directamente, para preguntar qué era este correo que me había llegado, bueno, primero me derivaron a que les reenviara ese correo, aunque desde el primer momento me dijeron que para pedir datos ellos nunca mandan correos electrónicos. ¿Y cómo tienen tu correo electrónico? Otra pregunta que te hago. ¿Cómo ese que está haciendo esa estafa, o sea, persona, ha tenido acceso a tu correo electrónico? Por eso es importante la ley de protección de datos. Y luego, pues ya te digo, utilizan el logotipo de Endesa, el logotipo de banco, para que tú caigas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y por WhatsApp también. Pon tu número de teléfono por aquí, no sé qué, no sé cuánto, luego te hacen, a partir de tu número de teléfono te cogen, no sé qué. Entonces son expertos. Hay que tener mucho cuidado con todo esto de las redes sociales. Así que después dan una caña tremenda a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, con esto de la ley de protección de datos, que cada vez se les exige más. Y resulta que de la pequeña y mediana empresa no creo que estén saliendo esos datos. Estarán saliendo de esas grandes compañías multinacionales. Ejemplo, yo tengo comunidad de propietarios, yo soy administrador, llevo dos comunidades de propietarios. Y ahora con la ley de protección de datos, no te imaginas la información que me ha pedido para una comunidad, vamos, que tampoco es, que si hay cámaras de vídeo, que si no sé, que si tenemos datos, que si hay teléfono, que si... Y evidentemente los tienes. Entonces hay que hacer todo el protocolo de protección de datos para que no haya ningún problema. Incluso entre empresas, ¿eh? Entre empresas de la competencia se sabotean y se roban información que da gusto. Así es. Bueno, pues tema, tema este que está en el día a día y siempre presten mucha atención cuando nos piden una serie de datos o cuando simplemente nos llaman por teléfono. Hay que tener muy en cuenta cuando damos datos personales porque lo que puede estar detrás es una estafa. Lo primero siempre es estar muy, pero que muy atento porque ya sabemos cómo se mueve esto y cada vez con más rapidez. Hablamos también en última instancia, Oscar, de delitos de odio. Este tema lo teníamos desde hace bastante tiempo, delitos de odio en las redes sociales, que no es que cambie el delito, simplemente es que se lleva a la tecnología y en este caso a las redes sociales con casos que también han dado para muchos titulares en los últimos meses. Evidentemente, ese es el tema que empezamos con los delitos informáticos por el delito de odio. También hablaremos un poquito del tema del rapero Baltoni que está condenado y está fugado también en Bélgica. Está fugado. Entonces, ¿por qué decíamos esto? ¿Por qué tenés mucho cuidado con las redes sociales? Eres preso, lo que escribes, queda registrado y después nos puedes decir, antiguamente yo digo que sea mucho más difícil estos delitos que no es nuevo tampoco. Pero ahora, a partir de las redes sociales, incluso lo que pasó con este, el señor que pretendía asesinar no disparar a Pedro Sánchez. ¿Cómo lo cogieron? Por WhatsApp. Pues entonces, es por esto por lo que queríamos hablar un poquito del delito de odio. El delito de odio no es más que toda aquella persona que fomente la hostilidad, la discriminación, la violencia contra cualquier grupo, ya sea por cuestiones religiosas, de sexo, étnicas. Entonces, pues a cualquier minoría, a cualquier persona que tú ataques, por homofobia incluso, entonces, pues por raza, pues todos estos delitos son delitos de odio. ¿Cómo? La dificultad, probarlo. ¿Cómo se prueba? Redes sociales. Redes sociales que queda ahí, que queda para muchísimo tiempo y que a veces hace un daño importante. Porque, claro, y que no están limitando ni mucho menos la libertad de expresión porque es que también en ese debate nos hemos metido, ¿no? En ese debate tan complicado, esa línea tan delgada, Oscar. Es donde, claro, es lo que toca decir. La línea es muy delgada, entonces hay que tener bien la diferencia entre libertad de expresión y ya por delitos de odio o otra libertad. Como tú decías, ante libertad o libertinaje. Ya mi derecho acaba o mi libertad acaba donde empieza la del otro. Y mi derecho no puede entrar en conflicto con el del otro. Y entonces, en el caso de Bartoni es un ejemplo buenísimo porque decían, no, es que el rap es alegórico, es un, tiene un mensaje fuerte con libertad de expresión. Si tú escuchas, es que la gente después muchas veces no sabe lo que hay detrás. Lo condenó la Audiencia Nacional y después lo ratificó el Supremo. Es decir, por algo será. Y había comentarios o las letras de sus canciones decían cosas como Borbón, te iremos a la nuez, al cuello. Es de matar, ¿sabes? Como hacer amenazas de muerte, alzando, no diciendo que estoy a favor o me parece bien la ideología de Eta o del Grapo, sino alabando las actitudes de Eta y del Grapo. Entonces, por eso está condenado por cuatro delitos, amenazas, calumnias, injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Está condenado por cuatro delitos, por la Audiencia Nacional, que no es poca cosa, que son gente muy formada y después por el Tribunal Supremo. Y es como lo que decíamos antes, si no conocemos, si no valoramos la prueba como lo de la manada. Yo no digo que la manada esté bien o esté mal, están condenados, pero hay que valorar la prueba que hay ahí, si hay violación o no. Pues igual es esto. Has hablado del delito del enaltecimiento del terrorismo, que es precisamente creo que con el que comenzaba toda esta polémica. Si te acuerdas con aquellos titiriteros que fueron también en principio, bueno, fueron en este caso, o se les quiso condenar por el enaltecimiento del terrorismo y quizás aquello estaba dentro de otro campo que luego eran asueltos. Entonces, claro, en esa línea delgada y a veces en algunas decisiones quizás mal tomadas por parte de algunos y demás, es donde entran las dudas y es donde se ha entrado en ese debate de que si estamos condenando la libertad de expresión. No es porque se ha reiterado y se ha continuado como tú lo vas viendo, no es un hecho aislado de una cosa un día. Hay un ejemplo con esto que acabas de decir. que había un chico, en este caso creo que era árabe, y que dijo por redes sociales, por Twitter concretamente, 56 muertes por violencia de género y hasta pocas me parecen, ojalá que sean más, el 2016 creo, habrán más, alá es grande y decía cosillas así, ¿no? Al final, cuando tú ves todo lo que dice y lo condena el Tribunal Supremo y luego llega hasta el Tribunal Supremo, lo condena solo por dedito de orio, por delito de odio, no cree que decir alá es grande o tal, sea en el antecedimiento del terrorismo, sino que todo esto no llevaba a la dimensión del antecedimiento del terrorismo, pero sí al delito de odio contra, el terrorismo contra las mujeres y entonces pues está condenado por dedito de odio, entonces ves la línea fina que hay entre una cosa y otra, pues igual es entre la libertad de expresión, le podamos decir cierta cosa, la libertad de expresión tiene límites, no está amparado, la libertad de expresión no es decir, yo digo cualquier cosa y ya está. Y que no es lo mismo, Oscar, decirlo esto, digamos, entre un grupo de personas al lanzarlo a los medios públicos, en este caso, antes era radio y televisión solamente, ahora hemos abierto el abanico, se ha democratizado todo, todos tenemos voz, pero cuidado, tenemos también unos límites. Por eso el tema de las redes sociales, yo puedo decir, Ale, yo te odio, pero no, te puedo odiar y te odiaré mi intimidad sin ningún problema, pero no te puedo odiar por ser periodista, oye, periodista, es decir, puedo odiar a una persona por algún motivo, pero no puedo odiar a esa persona por ser negro o por ser gay o por ser, incluso por ser antisemita o por ser lo que quieran ser, tienes que respetar, todas las ideologías que te parezcan bien o sean las peores ideologías del mundo, siempre y cuando tú no entres en ese odio y ese odio es fomentar la discriminación, la hostilidad, la violencia contra ese grupo. Igual, todos los delitos de odio tienen sus agravantes. Me condenan por agresión por pegar a alguien, pero encima, si pego a esa persona por ser gay, tengo el agravante del delito de odio, agravante, pero el delito por el que te condenan en realidad es el delito de agresión. Hay que ser muy atentos porque las penas pueden llegar a incluso cárcel en algunos casos. Las penas son de prisión, las penas son de prisión de unos cuatro años por el delito de odio y también con multa de seis a doce meses, esas son las dos cosas, son penas de prisión. Pues sí, y bueno, este tipo de casos que estamos hablando en general se ve en muchas ocasiones, como bien decía, seguramente de esos casos sí tendrás mucha constancia de esos mensajes que quedan entre algunas personas en WhatsApp que en muchas ocasiones como bien decíamos, esos delitos que daban a lo mejor entre las personas, entre tú y yo cuando teníamos una discusión, pero si eso va y avanza, me imagino que ahí es donde entra luego. Claro, hay que ver si es una amenaza entre tú y yo, por ejemplo, pues entonces vamos por amenazas entre tú y yo o sobre todo en violencia de género, entonces se ve muchísimo en violencia de género con exparejas, con exparejas que también tienen hijos en común, pues cualquier cosa que tú digas por las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, eres preso de eso, tienes que ser muy cautos y tienes mucho cuidado. Eso ya es una cosa entre los dos, va por violencia, entre una pareja o entre tú y yo si nos amenazamos. El delito de odio es un cárter más amplio y más, sobre todo, de discriminación, de violencia contra ciertas personas, por ejemplo, la homofobia. España yo creo que es el país del mundo más avanzado, uno de los más avanzados en este sentido de respeto contra el colectivo LGTB. Todos los colectivos. Pero aún sigue habiendo cosas. Pues ahí puedes, Cataluña y España, el tema de los catalanes contra los españoles, pues otro ejemplo. Puede ser delito de odio, evidentemente, tanto de los españoles cuando dicen a los catalanes por ser catalanes o los catalanes a los españoles por ser españoles. Y ahí se pueden decir cosas y puede haber por delito de odio. Incluso creo que hay alguna instrucción abierta, alguna investigación por delito de odio en Cataluña. Pues sí, porque ahí también estamos viendo un disparate en estos últimos días. Sí, se dicen ciertas cosas que son delitos de odio totalmente. Pues Oscar, qué bueno, temas interesantes, temas que están en el día a día que generan seguramente discusión, reflexiones y de eso también se trata muchas veces de este tipo de cosas. Claro, de reflexionar un poquito entre la libertad y el libertinaje, dónde están los límites y de tener cuidado, mucho cuidado con las redes sociales, lo que decimos con las redes sociales. Siempre. Bueno, pues si conocen ustedes algún tipo de caso o están envueltos en alguno de estos casos que nosotros hemos comentado durante todos estos minutos, ya saben, se vayan a Navarro, se encuentra Oscar en la calle La Lajilla, número... Número 5, segundo piso y 928-150330 y pueden contactar con nosotros y estaremos encantados de atenderle. Bueno, también están por ahí en las redes sociales, en Ceballos Navarro, ¿no? Para buscarles en Facebook. también, Ceballos-Navarro, abogados, pero bueno, yo creo que Ceballos-Navarro ya te parece y nos pueden seguir en Facebook. Ahí están que hemos colgado, bueno, las últimas semanas al último espacio que hacíamos por aquí, te mandaban algunos mensajes ahí en redes sociales. No eran delitos de odio, eran positivos. En ese caso, no eran delitos de odio, no eran delitos de odio, no eran delitos de odio. Oscar, nada, muchísimas gracias. Si no nos vemos, pues hasta el año que viene, pues que tenga usted una feliz fiesta. Pues igualmente y a todos los espectadores igual y que tengan, que disfruten de una buena Navidad. Oscar López de Ceballos-Navarro que ha estado con nosotros durante estos minutos hablando de estos temas interesantes que como siempre traemos aquí a nuestro tiempo de Mogán al día. Nosotros hacemos una parada y a la vuelta cambiamos de asunto, hablamos de estos temas. Así que no se vayan.